Hola amigos, caballeros, saludos en el tiempo que se encuentren. En este video voy a desparasitar a mis cuyes recién destetados. Pero antes vamos a conocer algunos ectoparásitos más comunes que son huéspedes indeseados en nuestros ejemplares. Como las pulgas, piogos y los ácaros. Y uno de los ácaros que más molesta a nuestros cuyes es la ita. Estos ectoparásitos son muy prolíficos, o sea se multiplican muy rápido. Algunos pueden poner de 10 a 20 huevos por día. Y los ácaros de 1000 a 2000 huevos en su siglo de vida. Para desparasitar tengo estos ejemplares. Que recién se destetó con 16 días. Antes de trasladarles a esta poza, he desinfectado con cal. Esto para evitar que haya bacterias o parásitos. Primero colocamos en una caja como esta. O también en un costal. Pero antes, como un breve comentario. Como un breve comentario, utilizaba el insecticida en goteo. Que también funcionaba muy bien. Pero hay una observación. Si tenemos una cantidad considerable de cobayos. Y para desparasitarlos con las gotitas. A cada uno sería de mucha pérdida de tiempo. Por ese motivo voy a utilizar este insecticida. Que ya lo voy utilizando más de un año. Y si funciona caballeros. Solamente para esta cantidad de cuyes. Vamos a utilizar un puñado de este insecticida. Y rociarlo por toda la caja. Encima de los cuyes. Con cuidado de no echarle a los ojos. O peor aún, a su boca. Lo echamos, lo masajeamos suavemente. Para que ingrese dentro del pelaje. De esta forma. Y los liberamos. Y ya desparasitamos a nuestros cobayos. Si les ha sido informativo el video. Déjenme en su comentario. Y cuéntenme como desparasitan a sus cobayos. Y por favor suscríbanse al canal. Así. Así me ayudas a crecer. Más a la granja de Don Cobayo. Gracias cobayeros.